Muy buenas a todos y bienvenidos al Tascómetro, la sección del noticiero Pijo Progre, a través de la cual os traigo los mejores zascas de la semana. En esta ocasión comenzamos en el número 10 con el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que se hacía esta semana aún, donde dije, digo, digo, Diego. A ustedes, señor Casado, se le fugó pus de mano. Y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia de España. Y lo he comentado siempre, que una crisis política nunca tuvo que derivar en una acción judicial. Pasamos al número 9 con una tal Elena, que esta semana publicaba el siguiente tuit. Ocupas marroquíes en el piso de mi padre, 88 años, ¿qué hago? Una situación dramática para esta mujer y sobre todo para su padre, ante la que Borja Montoro iba a reaccionar recuperando tuits de esta tipa hablando de supuestas extremas derechas junto con las siguientes palabras. Sus queridos refugiados, ahí los tiene. Alégrense y denle refugio. Seguimos en el número 8 con el cálculo que hacían los independentistas catalanes de Junts esta semana, cifrando en 450.000 millones la deuda del Estado con Cataluña. Algo ante lo que el catalán y también eurodiputado de Vox, Jorge Buxadei, iba a reaccionar así. Nadie se puede deber nada a sí mismo, Cataluña es España, ha sido España y será España. Posdata, dejando aparte que la cifra debe ser el número de mejillones que ha comido Puigdemont en Waterloo porque se lo sacan de la manga. Pasamos al número 7 con el panfleto Los País, que después de que se aprobara la norma para que se puedan utilizar las lenguas regionales en el Congreso publicaba el siguiente artículo. España se iguala así a democracias federales de arraigado multilingüismo institucional como Bélgica, Canadá y la Confederación Helvética, lejos de significar un atentado contra la igualdad entre los españoles y un factor de división y discordia. En su cabeza sonaba espectacular, como los iba a demostrar con esta respuesta el politólogo Javier Santa Marta del Pozo. Porque es de sobra por todos conocidos que en esas democracias federales de arraigado multilingüismo institucional cuentan con un idioma como el belga, el canadiense y el suizo. ¡Calla que no! O que no tienen ningún idioma común que sea nacional y de todos. Si es que... ¡Shh! ¡A tu casa! Seguimos en el número 6 con el periodista y activista del Partido Socialista Antonio Papel, que esta semana publicaba lo siguiente. El año pasado la violencia de género se cobró 48 vidas. Este año, a 20 de septiembre, llevamos 47 asesinadas. En negacionismo al respecto que practica Vox mata. Y aquí iba a llegar la líder de Vox en Fuenlabrada Isabel Pérez Moñino para responderle así. Traducción sin pinganillo. La ley integral contra la violencia de género no ha funcionado ni va a funcionar para evitar lamentables asesinatos. Sí ha funcionado para llenar bolsillos de amiguis y pintar bancos morados. ¡Sasca en toda la boca! Continuamos en el número 5 con el sindicalista Toño Abad, que esta semana publicaba esta foto del metro a reventar junto con las siguientes palabras. Ayuso, ¿qué tal si dejas de hablar de Pusdemoni de Cataluña y haces políticas para los y las madrileñas, pedazo de sinvergüenza? Una nueva mamarrachada de este come gambas ante la que Iván Ingrado iba a responder así. Dime que no has madrugado en tu vida sin decirme que no has madrugado en tu vida. Pasamos al número 4 con el que fuera diputado de Vox Víctor Sánchez del Real, que esta semana publicaba lo siguiente por el tema de los pinganillos. Me pusieron a parir por anticipar que sería multimillonario, ahora ya sabemos que serán aproximadamente 200.000 euros cada trimestre. Ergo 800.000 euros al año. Ergo 3.200.000 euros por una legislatura de 4 años como mínimo. Y esperen a que vean lo que suponen comisiones, o sea, multimillonario, de varios millones. Un tuit que no iba a gustar a un tal Alejandro, que le iba a responder así. Víctor, sé que los números no son lo tuyo, pero una persona multimillonaria se dice que es cuando pasa de los mil millones. Has tenido 55 años para aprender esto, no esperamos que en cosa de un mes te lo hayas terminado de aprender. Evidentemente, la respuesta del gran Víctor no se iba a hacer esperar. Por parte, si pasa de mil es mil millonario. Multi es cuando hay varios. Lo ponía en el tuit original. Que hay que abrir las imágenes y leer, pedazo de vago. Y si nací en el 69 de noviembre cumpliré 54, no 55, espabilado. Nos adentramos en nuestro podio en particular llegando al número 3 con esta noticia de marca. FIFA califica al caso Rubiales como la mayor desgracia en el mundo del fútbol. Algo cuanto menos exagerado como iba a demostrar Yipi Kaye con su respuesta. Bueno, yo personalmente veo peor lo de dar un mundial a un país gracias a los sobornos. Y que tras eso palmaran al menos 500 trabajadores construyendo los estadios. Pero vamos, es solo una opinión. Pasamos al número 2 con el dirigente del Partido Popular y Alcalde de Badalona, Javier García Albión. Que esta semana publicaba lo siguiente. Aprobamos aplazar hasta 2027 la entrada en vigor de las zonas de bajas emisiones en Badalona. Que tenía que entrar en vigor el próximo 1 de enero de 2024. No se puede castigar a los vecinos a cambiarse el coche en medio de un momento económico tan difícil. Algo que iba a aprovechar evidentemente el diputado de Vox, Ortega Smith, para responderle así. Te has equivocado de partido, Xavier Albiol. A ver si convences a tu compañero de Madrid, Almeida, que nos tiene fritos a multas. ¿Por qué no te vienes a las jornadas del jueves sobre movilidad y nos cuentas cómo lo hicisteis? Y por fin llegamos al número 1 de esta semana, que en esta ocasión se lo lleva a Jordi Évole a manos de Ricardo del Pino. El manporrero de extrema izquierda publicaba el siguiente tuit para blanquear su entrevista a Josu Ternera. Hay chavales que no saben quién fue Miguel Ángel Blanco. Con el Doku les quedará muy claro quién era aquel concejal de Ermua, incluso que su asesino fue Chapote, el que igual han coreado sin saber quién era. Eso es blanquear, ¿aún estamos así? Pues bien, aquí va a llegar Ricardo del Pino para dejarle a la altura del Betún con esta respuesta. ¿Pero qué te hace pensar que conocer a Miguel Ángel Blanco a través de un ser como Josu Ternera es algo positivo? ¿Deberían conocer las nuevas generaciones quién fue a Ana Frank entrevistando a Hitler? ¿Has entrevistado alguna vez a su hermana? ¿Has entrevistado alguna vez a su hermana?